La operación que Francia planea llevar a cabo en la República Centroafricana forma parte de una rivalidad interimperialista entre Francia y Estados Unidos en busca de control sobre el África poscolonial. Así se expresa en declaraciones a R. Taba Yomi Azikiwe, editor del portal Pan-African News-Wire, que subraya que hay que tener en cuenta que esta no es la primera vez que Francia interviene en los asuntos de la República de África Central o de otras antiguas colonias francesas en el continente africano. A su juicio, la operación anunciada esta semana por el presidente François Hollande es algo que ha sido anticipado desde hace varios meses y agrega en este punto Francia se siente muy segura, ya que cuenta con el respaldo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Según, Azikiwe una intervención no es la respuesta al problema. No creo que Francia tenga la capacidad de normalizar la situación en el interior de la República Centroafricana, expresa. Asimismo, opina que, en realidad, Francia no está interesada en ayudar a sus antiguas colonias, sino en perseguir sus propios intereses económicos, políticos y estratégicos, por un lado, y en competir con el papel de Estados Unidos en el continente africano, por otro. Estados Unidos ha intervenido ampliamente en los últimos años en África, en numerosos países, sostiene, recordando que existe el mando África de Estados Unidos, AFRICOM, que cuenta con miles de soldados en estos momentos involucrados en las operaciones en todo el continente, tanto en África Occidental, como en África Oriental. Francia no quiere quedarse fuera de esta nueva disputa por África, destaca. Azikiwe dice que es importante tener en cuenta que la República Centroafricana dispone de importantes recursos estratégicos como oro, diamantes y uranio, que son esenciales para el sistema económico internacional en general, por lo que se trata de una competencia entre Francia y Estados Unidos por el control sobre África. En esa misma línea se expresa Simón Tisdall, columnista especializado en política internacional del periódico The Guardian. Los franceses llegaron a fin de establecer una autoridad y algunos intereses nacionales en las áreas donde solían ejercer como potencia colonial, dice. Al mismo tiempo, advierte que tales acciones suponen un riesgo muy alto, ya que es más fácil entrar que salir. A su juicio, una vez allí, después de desplegar tropas, eso requiere enviar luego más soldados y recursos materiales y el conflicto se intensificará, como pasó en Malí.